Estamos en Manhattan en una exhibición del carro Genesis. Aquí vemos algo muy especial que han hecho, de mucho colorido, sobre todo muchas flores con grandes matices, de todos los colores habidos y por haber. Vamos a ver qué es lo que nos van a enseñar aquí, a través de estos vehículos. ¡Qué maravilla! Este es un gran espectáculo que nunca había visto. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? ¿Cómo ha avanzado la tecnología y sentirse en un mundo lleno de hermosas flores? Seguimos aquí en la exhibición. ¡Garaccevi Sluten! ¡Garaccevi Sluten! ¡Garaccevi Sluten! ¡Nos vemos! Gracias.